¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos el banner Tickets que estaba protagonizado por Megadramon Y podemos ver que es justo el mismo banner que llegó a la versión japonesa En esta ocasión no le hicieron algún cambio Y podemos ver de nuevo de su protagonista o coprotagonista tal vez A Orochimon y a Goldbidramon Es prácticamente el mismo banner que en la versión japonesa Mi pregunta es, ¿por qué si este banner lo dejaron igual? ¿Por qué el banner donde regresaba Karanyamon lo cambiaron? Se supone que regresaba Karanyamon con Tricera O sea, no entiendo para qué metieron a aquellos Dramon de vuelta Miren, les voy a decir Lo más seguro que lo cambiaron es un Global Shard enorme La razón por la que lo cambiaron es porque Karanyamon para muy bien a este Omegamon Que Omegamon ya no tarda tanto en llegar Y no solo Omegamon, a muchos de los Super los para bastante bien ¿Por qué? Porque tenemos Anticrítico por 10 turnos A One Longmon lo para de maravilla De hecho a Razemon y a Super Razemon igual Tenemos el Anticrítico por 10 turnos Que es muy complicado sacarlo Y tenemos el Block que él mismo nos da Si no, pues Metalik Dramon no lo puede dar Entonces, mitigamos muchísimo, muchísimo daño con esa combinación Muchísimo daño Y bueno, al ser una opción prácticamente free to play Por así decirlo Porque ¿Quién no lo va a sacar? ¿Quién no sacó a aquellos Dramon de vuelta en el pasado? Pues era muy fácil que todo el mundo fuera con Anticrítico Parece que no quieren que pase eso Y, pues bueno, no viene Karanyamon en este baño Sorpresivamente, yo pensaba que se iba a llegar Pero no hay indicios de Karanyamon por ningún lado Este banner pues va a estar hasta el 21 de Octubre Así que va a estar un super ratotototote Creo que es hasta el que empieza justamente el banner de aniversario 21, por ahí de la mitad de Octubre es cuando llega el aniversario Justamente de la versión global Entonces, el siguiente será el banner de Superstar Amon Superstar Amon regresó a Superstar Amon A lo mejor ahí van a regresar a Karanyamon Pero qué mal hombre, qué mal hombre Bueno, como mencioné No tenemos a Kaiser, no tenemos a Razen Pero si tenemos a Imperial Dramon Fighter Mode, su banner va a estar todo el mes de Septiembre Y es prácticamente el Ancient Dragon Warrior Gacha Solo que aquí lo convirtieron en un número de Summon Y podemos ver que los que van a estar disponibles Es Imperial Dramon Fighter Mode Imperial Dramon Paladín Mode Morado E Imperial Dramon Dragon Mode Rojo Y como sorpresita Porque ya saben que banda Y es súper davidoso Bueno, nos hizo el favor de subirle a todos el rate a 1.5 Nos hizo el favor de igualar los rates del Imperial Dramon Paladín Mode Y del Dragon Mode Con los del Fighter Mode Nuevo, con los del Super Qué grande es banda O sea, nos dejó el rate igual de los Digimon viejitos Que no nos van a salir nada Al mismo del Super Digimon Como pasó con Metallic Con este Val de Urmón, ¿no? Es que quién no va a querer a Imperial Dramon Dragon Mode, ¿no? ¿Quién no lo va a querer meter en su equipo? Como con eso de que le metieron rebalance Pues no O sea, todos, todo el mundo lo va a querer Bueno, entonces Doble Shab Doble Shab para la versión global definitivamente Este Ahora no sé cuándo voy a salir Razenmon GM Probablemente lo van a meter en un Teacher Summon Quiero creer yo Este Lo mismo O bueno, tal vez a Kaiser sí lo dejan para Limited Ahora sí que quién sabe O también lo meten en un Teacher Ahora sí que la versión global no sé No sé cómo maneja las cosas Definitivamente no sé cómo maneja las cosas Pero bueno ¿Cómo les digo? Dos Shab Por ejemplo A mi parecer son dos Shab Eh Ver si No, no porque llegué a Imperial Dramon Imperial Dramon es muy bueno La cuestión es su van Que venga con el mismo rate que los otros Es una asquerosidad Pero de hecho ya estaré haciendo el análisis Y dándoles mi recomendación de la cuestión de la versión japonesa Este Ahora Cuestión de la versión japonesa ¿Qué hubo aquí? Vamos a ver a Sanomon Que ya lo sabíamos Y el banner que les mencioné Bueno, el DJ de VanLotTickets que lo mencioné Es justamente un Eddemon Que si mal no recuerdas Vamos a pasar más al rato Bueno, en un momento Susano viene solito Completamente Así como deberían venir los primeros Summon Va a estar todo, todo, todo Todo el mes de septiembre Y bueno Déjenme decirles De hecho de este Si ya vi las skills Y está Rotísimo Susano Moon Es una maravilla Este y Gulpón Es lo único que ocupa Los azules Se me van a su casa Cracks Este De hecho ya Viene a cambiar completamente Viene a Justamente a desaparecer O sea Entre Gulpón y Susano Moon Hace irrelevante completamente A Belsemón Y a Omega Moon Así se las ve Y probablemente también a los de Rey Vier Que ahorita vamos a ver las skills Y bueno Se imaginan por Por qué lado voy ¿No? En la cuestión de Eddemon Podemos ver que regresa Megadramon justamente Ahorita Eddemon no conozco las skills Ya las estaré checando Y podemos ver que son los únicos dos Anunciados ¿No? Eddemon y Megadramon Lo más seguro es que Megadramon Pues venga con unos Rates Un poquito más altos Lo que sí podemos ver desde aquí Eddemon es que vaya a estar ¿No? 15.000 de vida 3.000 cientos de defensa Y 10.000 de poder Uh Está Está muy Muy tronado en este Este Pero bueno Estos son los anuncios Vamos al Discord Del Rey de Villanreal Para ver justamente Las Este Fichas ¿No? Por así decirlo De los mismos que van a estar saliendo Que cargue Bueno Estamos en el Discord del Rey de Villanreal Les dejo el link en la descripción Como siempre Para que ustedes puedan venir A dar una chequeita Aquí Ryu Desde las 9 y media No se ha filtrado todo Solo que hasta apenas Le puedo hacer Eh Justamente Muchas gracias Ryu Por las interacciones Tenemos el Líder Summon De Imperial Dramon Tenemos la Clash Bar Lo van a ser Clash Nivel 20 Y bueno El Ticket Summon Del volumen 7 ¿No? De la Global De la Japonesa Ahora sí Aquí tenemos Justamente Las fichas De Tanto de Susanamon Como de Temor Ahora sí Susanamon Super Temp No había No había duda ¿No? Spower también No había duda en eso Línea Abolutiva Botamon Coromon Agumon 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 Ritramon Kaiser Raymo Y finalmente Susanamon Stats en nivel 99 16928 de vida 12291 de poder 4218 de defensa Y 30 de velocidad Muy buenos stats Los alineados Está bastante bien Que el Susanamon tradicional Bueno original Más bien Según yo ahí Le faltaba Exactamente la velocidad Sus flumes específicos Le dan 1000 puntos de poder 1200 puntos de vida 300 puntos de defensa Y 1200 puntos de vida Extra Así que Con doble flu En específico Estamos hablando Que son 4800 puntos De vida más Por lo que sobrepasa Los 20.000 Sin problema alguno ¿No? Medio skill Bueno perdón Extra skill Celestial Blade Hace de 1098 A 1617% de daño Dos veces A un solo target Pero ojo con este efecto Niega Todos los efectos De auto Revivir Así que No más Molestia de Heavy Demon No más molestia De Force Vidramon Por ahí Si te encuentras Una de Limón También se me va a su casa Entonces Eso es muy bueno Y aparte Este golpe Va a estar Bastante Muy bueno Main skill Celestial Blade También De 512 A 746% De daño Tres veces También A un solo enemigo Este golpe Va a traspasar Cualquier limiter De daño Y también Va a perforar Cualquier evasión Además de que Tendrá un 80% De probabilidad De causarle stun Al enemigo atacado Por dos kills La sub skill Deep Break Prominence 350 510% De daño A todos los enemigos Perfora Todas las evasiones Y mete un Debug de defensa De 60% Por dos turnos Además de negar Cualquier aumento De ataque Defensa Y De resistencia Vaya Vaya skill Justo lo que queríamos Porque se fijan Salió Gulp Mod Que justo mete El debug de resistencia Daño tech Y daño power Y esto está de maravilla ¿Por qué? Porque ya están saliendo Muchos kills Con este tipo de skill Que anulan cualquier Perdón No con este tipo de skill Como la skill De Gulp Mod Que anulan cualquier Debug Tenemos acá Jumon Que anula los debugs De ataque y defensa Tenemos al Gulp Mod Justamente Entonces ya van a empezar A salir muchos kills Así Por lo tanto Las skills Que meten Debug permanente A veces Son completamente Neutralizadas La skill de omega De la skill de Belsemón Pueden ser Completamente Neutralizadas Ahora Empezaron a llegar Justamente algunos Digimon El primero creo que fue Force Vidramon Este super Que te metía Por la main skill El debug de resistencia Daño tech Y como te lo puede meter Constantemente Pues ahí Ya no había problema Si se limpiaban Si tú volvías a tirar La main skill Y no había problema Pero solo de Debug Solo de resistencia Al daño Tanto tech Como power Por lo tanto De hecho Withmon Tenía los dos Pero de defensa No había No había ninguno De los nuevos Justamente Que te metieron Un debug de defensa O al menos No que yo recuerde Justamente aquí Lo está haciendo Este Susano Y además Está negando Los aumentos Del rival Entonces Recordemos que Por ejemplo Bulk lo hace Pero por la Exa skill Entonces Tirar un exa skill Nuevamente Es algo complicado Pero no te preocupes Tú tiras la Sub De imperial Dramon Y ya lo tienes Está maravilla Y aparte La passive skill Baja también La defensa De todos los enemigos En 60% Y baja la resistencia Al daño tech Y power De todos los enemigos En 60% Lo hace tanto Por pasiva Como por sub skill Esto está de maravilla Porque así No tiene ese problema De perder turno A lo mejor el enemigo No lleva ningún Digite Que te pueda eliminar Los debuts Entonces Ahí digo En ese caso A lo mejor dirías Pues me conviene Llevar a este Omega Mon Pues no Mejor mete a Este Susano Susano Lo puede hacer Por pasiva Y en el caso De que se lo borre Lo mete por la sub skill Es un ganar ganar Además esto va a tener Daño extra Contra los azules Va a multiplicar su daño Por 1.5 Y protege a todos Los aliados de shock Error Y cegadura Por 10 turnos Una maravilla Este Susano Mon Definitivamente Muy diferente A lo que yo me imaginé Yo me imaginé Que iba a meter Daño extra Por estados O algo por el estilo Pero No Quedó Muy muy bien Este Susano Y junto a Wolf No Van a hacer Destrucción Y luego Justy Para justamente Star Tira y Tira skills Está potente el asunto Ahora El Digimon gratis Bueno no gratis Free to play Entre comillas Porque es complicado Sacarlo El de tickets Es Etemon Como les dije Es Brave Su línea evolutiva Pavomon Matimon Solarmon Yeremon Y finalmente Etemon Este Sus stats En nivel 99 15964 de vida 10846 de poder 3653 de defensa Y 22 de velocidad Main skill Dark Network De 280 Con 320% de daño A 3 enemigos Tiene un 50% De probabilidad De meter skill Lock A sus enemigos Atacados Incrementa El counter rate Del enemigo En 70% Ojo 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 Y aparte Tiene Ah Tiene 80% De meterle Fate Vaya Vaya Maña De este temón Está bastante bien Porque Tiene 80% De meterle Fate 80% De meter De hacer Que 3 enemigos Moran Después de tirar Dos movimientos Esto se traduce En fate Pero El cabrón Les mete Counter rate Para que Aparte Un 70% Para que Justamente Después De que Tira El ataque El rival Te tira El counter Y ya Cuente Como un golpe Y en cuanto Te vuelve Tirar Otro Se me Muere Entonces Algo Mañosón Este temón La verdad Está Interesante El primer Dig que le mete Un buff Entre comillas Al rival Cosa curiosa La sub skill Shout Atrae todos Los golpes Baja la defensa De todos Los enemigos En 60% Tiene 5 evasiones Y se revive Una vez Con 20% De vida La passive skill Le deja Medir Dos movimientos Reduce Su tiempo De espera En 80% Dos veces Y además Le permite Pegarle el triple De daño A los enemigos Que tienen Bloqueo de skill Ojo con esto Porque Tiene 2 veces Reducción De 80% Y esta skill Tiene 80% De fake Este Muy alto Muy 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 alto 80% O sea Si de repente La de ¿Cómo se llama? La de Argomon Que es 50% Le entra 3 mínimo 80% Probablemente Es casi Casi Va a ser muy raro Que llega a fallar Por lo menos Cada que tiene Esta skill Te llevas a 2 Y aparte Les digo Lo del counter Está mañosísimo Está interesante Está interesante Este temón Definitivamente A ver si tenemos La suerte De conseguirlo En la versión japonesa Y yo creo que sí Sí, sí, sí Voy a estar tirando Susano De eso No hay duda alguna Lo único que no me gusta Es que no tengo Muchos plugins De los morados Prácticamente Voy a mandar a la banca Tanto a Belze Como a Dukemon Porque Susano Sí, sí está Muy, muy, muy Muy bueno Pero bueno Entonces La verdad Bastante hype Del lado de la japonesa Si les soy sincero Uf De la global Chale No es por mala onda Pero Ustedes mismos Lo están viendo Bajan los raids No meten a cránea Bueno, no bajan los raids Más bien Emparejan los raids Porque no los bajaron Claro Ténganlo claro No los bajaron Simplemente emparejaron Los raids de los otros dos Este Y además de eso Lo ponen a cránea Pues bueno Déjenme Déjenme en los comentarios Qué opinan De estos cambios Que ha tenido La versión global Qué opinan Del nuevo Susano Mon Creen que sí está Chido Qué opinan Igual de Eretemon Los voy a estar Leyendo Si les ha gustado El video Por favor Déjenle un muy Buen like Y consideren Suscribirse al canal Y activar la campanita Para que les lleguen Las notificaciones Cada que esté subiendo Contenido Recuerden que pueden Apoyar al canal De distintas formas Pueden hacerse Miembros Si tienen beneficios Inclusivos Pueden apoyarme Mediante mi código De creador Que se vea aquí Arribita CMGame9 O compartiendo Comentando Y dando like También me ayudan Un montón Y se los agradezco Muchísimo Así que bueno Ahora sí Por ahora los dejo Y nos estaremos viendo En el siguiente video Hasta la próxima